Cuando me planteé realizar un paso doble, casi todo lo que he hecho, marchas de procesión, un paso doble, cualquier cosa, casi siempre lo he hecho destinado para algo. Casi toda la marcha de procesión primero la he hecho para concursos y una vez después ya lo he utilizado. El paso doble, pues igual, los que tengo hechos han sido o por encargo o por circunstancias claras. Este no tenía. Me aperecía el verano hacer un paso doble por placer y yo empecé. Me puse delante el piano, surgiendo y surgiendo la inspiración. Y lo terminé. El paso doble tampoco tenía muy claro el estilo. O sea, tenía claro, pero a mí me va surgiendo. Tengo una idea, pero después conforme lo voy desarrollando, voy diciendo, ah, pues por aquí, por aquí vamos bien. Tampoco quería que fuera demasiado descarado el título, pero sí que, y pensando, pensando, probando una libreta nombre, pues al final le puse, como veis, Blampermo, que son las iniciales del nombre de mi mujer a la que va dedicada. Y después lleva el sustituto de concargo, que concargo es el carácter que yo quiero que tiene el paso doble. Es de elegancia, de soltura, saber estar a la hora de desfilar. El paso doble para mí, más o menos, es un paso doble, el carácter así como un motivo andaluz, es una turrembelería. Un estilo dedicado claramente al desfile de la calle, no un pasable de concierto. Se puede tocar un concierto, pero su idea es para desfilar. También lo del nombre dedicado a, en este caso, a una mujer, también lleva la intención, además, en la editorial, en la explicación que he puesto, en la editorial donde lo voy a editar, viene puesto como que dedicado a las mujeres en la fiesta. Por su elegancia, quieras que no, siempre, ni sé, pero da más gusto ver a una mujer desfilar que a un hombre. O sea, yo no soy compositor titulado, yo no he hecho carrera, yo solo soy, he hecho mi carrera de clarinete, soy profesor, mi carrera de conservatorio, pero la parte de composición es todo porque a mí me gusta, es una necesidad, y pues me he ido formando en curso, pero nada de oficial. O sea, no quiero que yo sea, no soy un compositor, por mixto es de hobby, e intento hacer lo mejor que puedo. ¿Vale? Las obras que tengo, si recuerdo, lo primero que escribí, yo desde pequeño siempre he tenido esa opción. Tenía 8 o 9 años y con la flauta dulce ya empezaba yo a escribir cosas en mi casa. Pero lo primero para la banda que tengo escrito fue un paso doble para una peña de San Isidro, que en aquella época nosotros salíamos y se llamaba Peña a los Lobos, no fue en 2003, fue lo primero. No sé, estaba por ahí en el archivo los papeles. Ya después de eso, pues ya sí que tengo varias cosas. Después hice el himno de la escuadra Minerva, la fiesta de la Virgen. También después hice una marcha de procesión. Bueno, perdón, sí, hice una marcha de procesión, lo que aquí nunca se ha tocado. Me quedé, creo que fue, si no recuerdo más, segundo, en un concurso en Canaria, en Los Realejos. Una marcha de procesión. A mí me hacía curiosidad que ahí en Canaria existiera. Pero sí, sí, y gané el segundo premio. Fue el primer premio que he ganado. Está molando 2008 o por ahí, en 6 días. Después de esa marcha hice la marcha La Chicotá, que se la dediqué a la cofradía, donde llevamos nosotros a tocar en Alicante. Hemos estado yendo un montón de tiempo con la banda ahí. Después, si no recuerdo, tengo hecho el paso doble del Guti. Se lo dediqué a nuestro compañero flautista, Antonio Gutiérrez, el año que fue el cabo de su escuadra. Que me dijo, me acuerdo que fue un mes de antes, en verano, me dijo, dedícame un paso doble. Y se reía. Y digo, bien, yo tampoco le tomé. Pero en mi casa un día me vino, oye, ¿por qué no? Me puse y ahí se lo dediqué. Y después, si no recuerdo, el Pater Noste, nuestra procesión. Que creo que se quedó también en segundo premio, no acuerdo, en Almería. No sé exactamente en qué ciudad compuso composición de marcha de procesión. Esa la tenemos grabada en el último CD que editó la banda. Bueno, también, aparte, esto está hablando de marcha de procesión, paso doble de para banda. Y después también tengo una obra para banda juvenil, que se tocó este verano. Lo interpreto a la banda juvenil, que es un cuento musicalizado. Que realmente ese cuento primero lo hice para Guardeto Clainete. Un concierto que hicimos en el ciclo que hay aquí, del aula de concierto. Y justo ese día que nosotros tocamos, coincidía con el Día del Libro, San Jorge, en abril. Y dijimos, oye, pues de abril, ¿por qué no hace? Cogí un cuento y le puse música. Y también tengo una obra para orquesta. Fue venir. Nunca había yo la cuerda. Yo vengo de banda y, claro, fuera para mí una experiencia nueva. Y la verdad es que funcionó bien porque gané el primer premio. Yo siempre me ilusionaba ganar una marcha de procesión, pero al final el primer premio me lo llevé con las cuerdas. Situación actual a día a día de la escuela, pues, a ver, una escuela que no podremos tener envidia a la mejor escuela de España, a nivel. Tenemos unas instalaciones magníficas, tenemos profesores excelentes. También el grupo es fantástico de todos los profesores. Recuerdo, si te quieres que te diga, yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar Kleinert de con ocho años. Y si ahora empezar a estudiar, es como las películas que vean antigua, en blanco y negro, en color, totalmente diferente. Siendo el instrumento el mismo, pero igual desde metodología a instalaciones. A ver, tampoco hay que decir que lo de antes era malo y lo de ahora es lo mejor. Todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo me recuerdo cuando yo empecé. Solamente el libro con el que yo empecé, que era un tocho, que daba miedo, parecía la enciclopedia aquella, con los libros que hoy llevan los críos. Las instalaciones que teníamos antiguamente, pero bueno, ha sido todo un proceso. Y a nivel de como músico de la banda, pues yo he empezado, llevo muchos años. Bueno, llevo los mismos como el director. Somos de la misma generación. Y claro, la evolución ha sido grandísima. Ha sido grandísima hasta llegar ya, pues claro, es como un deportista, al llegar a la Olimpiada. Cualquier deportista, su sueño es siempre llegar, su sueño es participar. Ya, llevarte una medalla, un poco son los privilegiados, pero cualquier deportista que hable, participa una Olimpiada. Para eso ya es un sueño realizado. Por nosotros ya ese sueño, hay que decir que claro, el trabajo para llegar allí, ahí se queda. Entre nosotros, pero llegar allí, cumplir nuestros sueños y llevarnos ese resultado, no sé, yo creo que alguno va por ahí levitando. La verdad es que fue una experiencia, y tú que estuviste allí, magnífica. Mira que cuando estuvimos en Italia también fue una experiencia grande y era la primera vez que salíamos. Pero son cosas diferentes. Unas cosas que tenían buenas, pero son dos cosas diferentes. Luego de que creas, a lo mejor podremos ir a otra Olimpiada o no, pero no creo que sean igual. Sí, ya, ya. Sí, ya. Gracias.